¡Señora y señores! ¡Estamos listos para jugar! Por aquí tengo a Yurimar. Yurimar, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo tú vienes, mi amor? De Vega Baja. ¡De Vega Baja! Y por aquí tengo a Evelyn. Evelyn, ¿de qué pueblo, mi amor? De Carolina. De Carolina. Mire, chicas. Aquí hay hoy 200 dólares en efectivo. Mira, ahora celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin interés con compras mínimas de 599 dólares. Este es el mejor momento de comprar muebles. Celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom, Rooms2Go. Hoy, la llave ganadora está aquí. Está aquí. Adivinen su casa. De la 1 a la 20. ¿En qué número colocamos la llave ganadora? ¿De la 1 a la 20? ¿En dónde la colocamos? Vamos a ver si nuestros amigos en su casa la adivinan hoy. Pero los que sí tienen que adivinar son nuestras dos amigas. Comenzamos contigo. ¿Cierto o falso? El municipio de Camuy es el más cuevas que posee en toda América Latina. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, el Utoado tiene más... También. Hasta Utoado tiene más que Camuy. Mira, mi amiga. Yo voy a sacar una llave para que sepa que esa llave no es para ayudarte. Entre menos llaves hayan ahí, es mejor para ti. La llave número 8. Esta llave no es. Ahora, te toca a ti, mi amor. De la 1 a la 20 menos la 8. ¿Qué número abre el cofre por 200 dólares? ¿Qué dice el público? ¿Cuál tú crees, mi amor? La 13. La 13. Vamos a abrir el cofre rápidamente. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre. 200 dólares en juego. Y, 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 y. No, no. Voy con mi amiga Evelyn. Evelyn. ¿Cierto o falso? La isla de Culebra está localizada aproximadamente como a 17 millas de Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, y eso es cierto. Muy bien. Eso. Evelyn. La llave número 14. Esta llave, yo la voy a sacar porque esta llave no es, Evelyn, para ayudarte. Esta llave no es. Ahora, te toca a ti. La llave que abre el cofre está ahí. ¿Qué número abre el cofre? La 15. La 15. La 15. Vamos a abrir el cofre. Vamos a abrir el cofre, señores, señores. Vamos a abrir el cofre. 200 dólares en el cofre. La 15. Y, y. Del otro lado, del otro lado. Y, 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 no. Chicas, olvidémonos de lo cierto y falso. Le voy a dar una oportunidad a cada una. Última oportunidad. Yonimal, ven acá. Mi amor. La llave número 4. Esta llave. Esta llave no es. Yo la voy a sacar porque no es. Última oportunidad. ¿Qué número abre el cofre para que te lleve los 200 dólares, mi amor? El 6. El 6. Aguanta ahí. Evelyn, ven acá, mi amor. Última oportunidad, Evelyn. ¿Qué número abre el cofre? Mira. La llave número 20, no es. La 10. La 10. La 10. Vamos a abrir el cofre. Yurimar, comenzamos contigo. Yurimar, ¿tú vienes de qué pueblo? De Vega Baja. ¿Con quién andas por ahí? Con mi mamá y mi suegra. ¿Y usted con quién andas por ahí, mi amiga? Con mi yerno. Con su yerno. ¿Qué vas a hacer con los 200 pesos si te lo ganas? Lo voy a hacer para mi boda. ¿A tu boda? ¿Tú te casas? Muy bien. Y usted, si usted se le explotó una goma, va a cogerle al chavo para la goma, ¿verdad? Sí. Está bien, muy bien. ¿Cuándo te casas, mi amor? Dime, cuéntame. El próximo año. ¿El próximo año? ¿Ya tienes Diyoki para la boda? No. Te tengo uno bueno. Te tengo uno bueno. Te tengo uno bueno. Ellos son de las piedras allá. Mira, tienen una compañía de DJ. Tienen luces, tienen karaoke. Tienen una pantalla para que pongas el love story tuyo. Espectacular, espectacular. Espectacular. Mira, tiene un billboard en la calle. El número es, se llaman Alex y Ben Corp. Yo lo conozco. Sí, muy bueno, muy bueno. El número de teléfono es 787-531-9335. 787-531-9335. Alex y Ben Corp para tu actividad. Es un primo mío. 24 horas. Estoy ya, no, de verdad, estoy ya a tu orden. ¿Está bien? Ok. Pero la boda sale en cara. Sí. ¿Dónde la vas a, piensas hacer? A mí misma pega baja en un auditorio. Pega baja, ¿y tú novia está aquí o está afuera? Está en el army. ¿Le puede enviarle un besito? Que lo está por internet. Ahí está. Bueno, vamos allá. Qué lindo. ¿Está lista? 200 dólares para la boda. Vamos a ver, mi amiga, si se van. Los 200 dólares para la boda en 3, 2, ¡se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se llevó los 200 dólares para la boda! ¡Se lo llevó! ¡Te llevó los 200 pesos para la boda! ¡Felicidades, mi amor! Éxito. Muchas felicidades. Y Emily, gracias por haber estado con nosotros. Y en este momento, me dicen que está Tatín por ahí. ¡Dímelo, Tatín! ¿Qué es la que hay? Acaba de dar el teléfono y no sabes lo que has hecho. No sabes lo que has hecho. Tomo, mi amor. Mira, esta es una amiguita que vino a verte, que te quiere mucho. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué es loca contigo? ¿Cómo tú te llamas? Adacha. ¿Y cuántos años tú tienes? Cinco. ¿Y de qué pueblo tú eres? ¿Dónde tú vives? En Macao, San Juan, Carolina. ¿En Mayagüey? ¿Mayagüey? Aguada, Aguada, Aguada. Mira, tú vives en Aguada. Vino de Aguada. Mira, tú sabes que la chica que se llevó los 2.000 dólares ayer en la llamada era de Aguada. Era de Aguada. Mira, te voy a dar un regalito de parte de Puerto Rico. Gana, mira este pib. Mira, qué bonito. Este es para ti, mi amor. Gracias por estar con nosotros. Dame un besito. ¡Ay, qué linda! Dios te bendiga, mi amor. Mira, vente, vamos a hacer el truco de cantín. Tenemos una carta, te la voy a enseñar. Vamos a abrirla así en forma de abanico. Ajá. Y te vas a dar cuenta que son cuatro de cada una. Exacto. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Ponemos un 9, ponemos un 9, ponemos un 9, ponemos un 9. Ahora vamos a poner un A, ponemos un A, ponemos otro, ponemos otro. Pongo un 6, un 6, un 6, un 6 y ahora pongo el 8. Ok. Recuerden que pueden llamar al 787-313-1714. Esta está de más. Esta no va. Ok. ¿Te das cuenta, verdad? Sí. A ver, ¿cuál es que tengo aquí? Un 9, un A, un 6 y un 8. ¿Y se repite? Sí, se repite todo. Se repite todo. Ok. Vamos a coger las cartas ahora con Julián que está de testigo. ¡Ay, Dios mío! Esto no se deja coger. ¡Qué! Es que no tengo uñas. Esa señora de casa me corta las uñas. Mira, esta caja ha corrido contigo como el diantre, ¿sabes? Claro, estoy diciendo las cosas aquí. Ah, esta caja desde el tío Nobel venía aquí. Y lo que falta. Desde el tío Nobel venía esta caja aquí en el mundo. Voy a coger las cartas, las tengo en la mano, voy a tratar de dividirlas en el medio, si me lo permite. Aquí, una vez. Ajá. Vamos a hacer los dos. Ajá. Vamos a hacer los dos. Y vamos a hacer una más. Una más. Una más. Ok. Ahí está. Déjame dividirla bien, que no se vaya. Lo que quiero es coger un paquetillo. Es que tengo las manos tan grandes hoy, que esto, olvídate. Ahí. Ajá. Ok. Mira lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerla pero boca abajo. Ajá. Una, dos, tres y cuatro. 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 Ajá. Y ahora vamos a concentrarnos, concéntrate, Ale, china, mondada, mantecado, frosticado. Oye, si yo lograra que esas cartas se volvieran a la parte del principio, ¿tú me lo creerías? Está difícil. Está difícil, ¿verdad? Porque yo las re... Vamos a intentarlo. Ok. Vamos a virar la primera. Ahí tenemos nueve, 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 nueve. Ajá. Ahí está. Ajá. Mira, mira. Ajá. 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 ¿Ah? Dios mío, que me salga. Están practicando. Ahí está. Sí. Y acá está. La última y es... ¡Ocho! ¡Eso! ¡Esa me gustó! ¡Esa me gustó! Tatín, gracias por estar con nosotros. Pero ahora voy a jugar por una persona en su casa con el 21 por 500 dólares. ¡Oh! Miren, mi amigo. Escúcheme bien. Vamos a limpiar el cuadro porque queremos que todos tengan la oportunidad. Mira, en este momento de llamar. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Limpiamos el cuadro y llamamos a todo el mundo. ¡Llame a todo el mundo! ¡Llame a todo el mundo! 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. ¡Ay, ay, ay! ¡Y está ese cuadro, mira! Vamos a seguir. Recuerde que son 500 dólares en el 21. Me tiene que ganar los 500 dólares en el 21. Ahí está Estefanín barajeando las cartas. Vamos a ver si tenemos a alguien ya en línea. ¡Hello! ¡Sí, alo! ¿Buenas noches? ¡Sí, buenas noches! Mi amigo, ¿hello? ¿Me escuchas? Sí, alo, sí, lo escucho. ¿Cuál es su nombre? Jesús Méndez. ¿Jesús Méndez de qué pueblo? De Arecibo. ¡De Arecibo, eso es! Muchas gracias. Jesús, escúchame bien. Si ganas, no enganche, porque no tenemos los datos tuyos. Acuérdate que lo estamos haciendo aquí en vivo. No enganche. ¿Está bien, Jesús? De Arecibo. Jesús, ayer yo estaba en Arecibo. Ayer yo estaba en Arecibo. Sí, bienvenido. Mira, Jesús. Sí. Ah, yo estaba ayer en NUC-IBC Institute de Arecibo. Saludos, que la pasamos espectacular. Allá me atendieron súper bien en NUC-IBC Institute de Arecibo. Jesús, ¿has jugado alguna vez 21? No, pero lo he visto por la televisión a través del programa de ustedes. Lo has visto, muy bien. Ya tú sabes que es el más que se acerca a 21. Realmente es fácil. Vamos a comenzar. Jesús, la pregunta es, Stephanie ya barajó las cartas ahora. Para ser más justo, ¿con cuál tú quieres empezar? ¿Con la de Stephanie, con la del medio o con la de acá? La del centro. La del centro. El centro va arriba. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con el centro arriba. Muy bien. Jesús, 500 dólares. ¿Con quién tú estás ahí? Estoy solo. Está solito. Ok. Jesús, la primera carta para Jesús por 500 dólares en el 21. Uno es un, un, tres. Ok, Jesús, estamos bien, estamos bien. Empezó bajito. Jesús, la segunda carta para ti, tu segunda carta para ti lo es un, 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 ocho. Son once. Son once, va bien. Jesús, vas espectacular. tienes 11, si sale un 10 sacaste 21 Jesús, ¿tú quieres otra más o te quedas ahí? ¿Quieres otra carta más? Bueno, yo tengo hasta ahora 11 faltaría otra carta Muy bien, pues claro que quiero otra carta pero usted como no va a querer otra carta Jesús, por 500 dólares en efectivo en el juego del 21 3, 2, 1 ¡Eso! ¡21! ¡21! Sí, gracias Me dicen a mí que yo soy la carta que tú tienes 21 pero yo tengo que sacar yo tengo que sacar las cartas como quieras me dicen por aquí Mira, espérate Jesús, no ha ganado todavía la primera carta para Jesús es un para Alex un 10 segunda carta para Alex es un 10, son 20 y a rayos y a rayos tú tienes 21 yo tengo 20 la única manera que yo puedo ganarte es que saque un A en 3, 2, 1 ¡Se fue! ¡Jesús ganaste 500 dólares! Jesús, no enganches que no tenemos tus datos quédate ahí ¿Está bien? Jesús, muchas felicidades se fueron 500 dólares en el 21 nosotros vamos a una pausa esto es Puerto Rico Si tú quieres venir a pasar la espectacular y ganar mucho dinero envía la palabra público al 235-674-9 y ¿saben qué? continúen votando por tu tarjeto favorito en telemundopr.com ¡Muchas hermosas y ganas!